Belinda, señores, Belinda, la buena Beli Belicona, siempre dando de que hablar y ganando como siempre. Claro. Saca Rola, se estrenó el treinta y uno de enero, tres minutos, tres segundos, al día de hoy lo acabo de checar hace ratito, lleva arriba de trescientas veintiún mil reproducciones en cinco días, eh, Cactus, la Rola se llama, y pues ahora como queriendo agarrar la el rollo Belicón, obviamente con todo su estilo, eh, estuve viendo ahí comentarios de otros programas, eh, digo, de programas muy muy grandes, no, 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 no tan pequeños y tan chingones como el nuestro, este, y chale, bien criticada, feo, eh, la neta es que a mí me latió, de hecho, la sentí mejor hecha, y ya sé que van a se me van a echar encima, pero mejor hecha que la de Shakira con con fuerza, la neta está mejor hecha de esta, y a su estilo, esta pinta tal cual, eh, o sea, Beli popera, con ese toque de 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 contrabajo, que es lo que es algo muy representativo, y el la onda acá del del trombón. Sí, es que a ver, o sea, ya habíamos dicho igual episodios anteriores que pues, o sea, los cantantes ahora los artistas tienen que adaptar, ¿no? O sea, aunque tú seas reggaetonero, aunque tú seas popero, aunque tú seas lo que seas, rapero, o sea, tienes que irte adaptando, y justo creo que. Y siempre lo han hecho los del pop, digo, ¿cuánto? Shakira estuvo haciendo reggaeton, no me vengan a decir que no, y era popera. Sí, pero como que también, o sea, la gente no puede criticar en el sentido de encasillarse y decir, a ver, solo, o sea, si eres popera, solo te puedes mover o al reggaetón, o al, no sé, o al rock, por ejemplo, ¿no? O sea, pues ya tienes que hacer de todo. A mí, honestamente, no me encantó, pero tampoco me disgustó, o sea, como dices, creo que tiene mucho el toque de Belinda, eh, sí, como que el rollo Belicón no es muy lo mío, pero. Y menos Beli Belicón. Y menos Beli Belinda, porque yo sí era muy fan de Belinda Popera. Muy similarmente Belinda Popera. Ajá. Bueno, hasta esta me latió, o sea, siempre he dicho que tiene buenos productores. Sí, eso sí. Y la neta le saben hacer cosas muy buenas. O sea, desde el primer disco, cosas culposos, la neta es que yo sí escuchaba Belinda, o sea, sí es de. Sí, siento que Beli no es de las artistas que sacan música por sacar, ¿sabes? No, sí está chido. Entonces. Sí le meten. Por lo menos, ¿sabes qué digo? Puede ser que que a lo mejor no digas, uy, es mi canción favorita de Belinda, pero creo que tampoco vas a decir es una porquería. O sea, porque, porque bien, o sea, la piensan, ¿sabes? Sí, sí está muy bien hecha. La neta es que sí, ya sé que ahorita estoy empezando a perder seguida. Había dicho que sí la escucho. Sí la escucho, la neta es que siempre la he escuchado, o sea, sí, sí, sí me gusta lo que hace. Es como otros artistas gabachones que la neta, de poperos igual, que sí le meten producción chido, tanto al maquillaje, al video, a la música, o sea, producen chido su música, está muy bien hecha, la neta. Ajá. Y esta no es la excepción. No me declaro fan de Belinda, pero sí me gusta, no todas sus rolas, pero sí me gustan las rolas que ha sacado y las colaboraciones que ha tenido con, por ejemplo, Moderato, también fue, ah, güey, me gusta chido, o sea, la neta sí le ha sabido pegar, ¿no? Sí. Y esta no es la excepción. No soy fan tampoco de lo que hizo, pero tiene ese toquecito nada más, no es, no es belicón tal cual. Digo, se sorprendían porque, ay, Dios mío, Belinda diciendo groserías y no sabe ni agarrar el puro, y no sé qué, y estás así de, ay, cámara, güey, o sea, no necesita ser, también esperaban que 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 dijera la letra que no les gustaba de ese otro güey que estaba viendo, ¿no? Que no le había gustado la letra, que un corrido tumbado debe tener otro tipo de letras, y yo, güey, entonces no has escuchado corrido tumbado, porque pues también, compa, ¿qué le parece esa morra? No está diciendo. Sí. Vamos a. El gran poema. O vamos a meternos no sé qué, ¿no? O sea, no es el gran poema, la neta, ¿no? Entonces, tampoco va por ahí, este, creo que justo como dices, se tienen que subir a lo que hay, y y tratar de seguir este vigentes, ¿no? No hay de otro, o sea, están, cerraron mucho, y ya lo habían cerrado desde hace mucho tiempo, el reggaetón había cerrado el comercio, o sea, le dio crack hasta el rock. Sí. No hay rock and roll, no hay rock ahorita, y cuánto había, ¿no? O sea, se cerró, llegó el reggaetón, y fue, reggaetón, no hay más, y por lo menos para mí, me gusta que los artistas estén retomando y estén haciendo estas fusiones que, pues, se vienen dando y que, aunque no a todo público le gusta, existe. Claro. ¿No? Sí. Pues, ¿dónde hay que hablar, ¿no? Creo que, creo que es la finalidad. Sea bueno, sea malo, ¿dónde hay que hablar? Exactamente. Hay que dar de que hablar para estar vigentes, para bien o para mal, mientras de mí sigan hablando. Así dijera el señor babo. Ya saca otra señor babo. Pues, hasta aquí, señores, su calificación. Te vas a ir recia. Yo ando muy fan hoy del tres cinco, creo. Es que, mira, sí estoy pensando el cuatro, sí. Pero. Estoy intentando recordar las calificaciones pasadas de las canciones que he dado como para más o menos encasillarme. No, pero todas son diferentes. Yo creo que cuatro, sí. Es decir, si el señor babo le ha dado chido, que no, o sea, bueno, si eres media fan, pero no sé, por ejemplo. Es que creo que es más fácil, o sea, decirte cien por ciento si me gustó, ¿no? Cuando no es algo que yo conozca mucho. Ah, por ejemplo, Belinda, ¿sabes? Que yo sí soy, como cuando hablamos de Shakira, que te decía, es que yo sí soy muy, muy fan de Shakira, y a mí sí me gustaba su. Entonces, dices, no ves que te dije, no manches, parece. Su Shakira los dos mil, o sea, todo eso. Es K con, con este, con Bélico, ¿no? Ajá. Con Vado, puede no merecer más de K. Sí. Pero, sí, bueno, cuatro. ¿Sí? Ajá. Ya dijo. Pues, yo también me voy a en el cuatro, o sea, está muy bien hecha, pero no es, no es algo que a mí me guste. Sí, sí, no es algo más hermoso. Es nuestra humilde opinión.